Como las navidades son de ponerte hasta acá, se nos ocurren postres que aligeren un poco. El sorbete de limón, genial. Le damos una vueltecica de tuerca, a ver si conseguimos hacer algo diferente con el sabor del cítrico, que se agradece mucho al finalizar las comidas. Pues claro que sí, ya lo creo que lo vamos a hacer. Vamos a hacer un cremoso de limón, sencillo y delicioso. Y, joder, es un postre muy raro, ¿eh? La primera vez que lo haces, te asustas, haces, ¡comor! Te piensas que te está saliendo mal, y nada más lejos de la realidad. Decimos los ingredientes en un momentito. Veréis, tenemos por aquí 250 gramos de leche y 250 gramos de nata para montar, como siempre. Necesitamos la ralladura de esos limones y también 2 decilitros de su zumo, solo 2 decilitros. 300 gramos de leche condensada. Es que es muy ácido y hay que meterle ahí candela. El postre ligerito no es. Aunque os refresque y sepa limón, tampoco vamos a decir que es light. Pero estamos en navidades, ¿no? Hemos venido a jugar. Además, haremos una coronación con galletas campurrianas. Un clásico de los clásicos. No pueden faltar de vez en cuando. Canela. Y por aquí tenemos frambuesas y mermelada de frambuesas. Ya veréis, el topping va a estar igual de bueno que lo de abajo. Vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a empezar a mezclar ingredientes. Tenemos por aquí 250 gramos de nata y 250 gramos de leche. Mezclamos ambas partes. A continuación, vamos a coger la leche condensada. 250 gramos de leche condensada. Qué primor, la leche condensada. Qué recuerdos de la infancia. Ese saborcito que tiene es inimitable. Ponemos por aquí. Ahí lo tenemos. Y esta primera parte casi está lista. Podéis chupar la lengua con vuestra lengua, si queréis. Si estáis en casa, está permitido. Pero de momento yo lo dejo por aquí y empezamos a mezclar un poquito esto. Y cuando notemos que la leche condensada ya está ahí suelta, vamos a atacar con el limón. Que parece poco, pero no lo es. Y además con el limón lo que va a suceder es lo siguiente. El limón lo que va a hacer es cortar la leche. De hecho, tú puedes hacer un queso fresco simplemente cortando leche o nata con limón. Puedes hacer incluso más carpone. Están lavados. Muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a emplear no solo lo de dentro, sino también esto. Mira, mira, qué maravilla. Le echamos ralladura. Por lo menos de dos de los limones. En la ralladura está un sabor completamente diferente al de dentro del limón. Y para mí, más rico. Más afrutado, más dulce, más aromático. El de dentro es muy heavy, muy ácido. Y está muy bueno si lo combinas con azúcar. Pero así a palo seco, como que no. Y en cambio el limón, casi la cáscara, lo de fuera es más una especia que otra cosa. Bueno, masajeamos. Le damos un masaje relajante al limón para romper todas sus membranas. Y luego sacarle la mayor cantidad de zumo posible. Y a la hora. Cogemos por acá, cortamos limoncito. Si os han regalado el cuchillo en el Amigo Invisible, otra idea para el Amigo Invisible. Esta sí que mola, que hasta ahora estos días hemos dicho que si una araña, que si una espumadera, un cuchillo sí que mola. Un buen cuchillo, regalar un buen cuchillo. A alguien que le gusta la cocina, le regalas, pues no sé, el cebollero, ¿no? Que es el cuchillo más espectacular. Y es un señor regalo, yo creo. Bueno, pues ahora lavamos el cuchillo, lo secamos, porque el cítrico, una vez más, hacía mucho que no lo decía, y por si acaso hay que recordarlo, por si hay algún nuevo limón Iber, que se entere de que el cuchillo sufre mucho con el ácido de los cítricos. Deja de cortar eso, el lavavajillas, eso te lo cargas, y luego cortar cosas que no debes. Por ejemplo, una lata, como hacían en los teletiendas. ¿Os acordáis? Una lata, un zapato, cortaban. Ojo, me acuerdo como si fuera ayer. Horas sin dormir por la noche, que llegabas así desvelado, te ponías a ver la teletienda, y ahí estaba un hombre, un señor, recomendándote un cuchillo que era capaz de cortar latas y zapatos. Y dices, no sé yo, sí me voy a ver en esa tesitura. No sé si algún día voy a necesitar cortar un zapato. No lo creo, quién sabe. 200 gramos o 2 decilitros, que viene a ser lo mismo. Taca, taca, taca. Por aquí, pues mira, necesitamos el zumo del otro limón para llegar a los 200, no pasa nada. Otro masaje relajante. Mira, vamos a hacer una cosita. Esta ralladura se la vamos a poner a las frambuesas. Luego entenderéis el por qué. No damos puntada sin hilo en la pera limonera. Lo que os decía, cogemos el zumico, lo mismo de antes. Mojamos y secamos. Esto tiene que ser como un tic cuando uses el cuchillo con este tipo de alimentos. Ponemos por acá. Creo que con medio alcanzamos los 2 decilitros. Perfecto. Muy bien. Y echamos aquí. Nada más entrar el zumo, podéis apreciarlo. Yo creo que ya se medio aprecia. Espera, me lo voy a subir a la tabla para que lo veáis. Lo traigo para aquí. Mirad. Ya empieza a coger una textura, pues cortada. Y esto no es malo. Mira, 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 mira. ¿Veis cómo empieza a espesar? Como por arte de birle birloque. Una expresión que nunca deberíamos dejar de usar. Pues ahí lo tenemos. Mira, mira. Se está poniendo cada vez más cremoso y cortado. Esto es que el limón está haciendo su efecto. Y lejos de ser algo malo, es lo que nos interesa. Metemos al frigo durante aproximadamente media hora y volvemos montando. Montando, montando. Ha pasado media hora. El cremoso ha estado reposando en la nevera, pues eso, 30 minuticos. Y por aquí tenemos frambuesas, la ralladura de limón que habíamos sacado al principio. Frambuesas frescas, ¿eh? Venga, ponemos zumo y cogemos una buena cucharada de mermelada de frambuesas. Y aparte, toquecito de canela, que va a sentar espectacular. Y tenemos una salsa de fruta fresca y mermelada tremenda. Y esto va a ser, junto a las campurrianas, el topping para nuestro cremoso de limón. Las campurrianas, ¿eh? Qué galletas, ¿eh? Yo las identifico automáticamente con la visita a casa de mis abuelos, que siempre había campurrianas. Con eso hay la canción de And My Umbrella, de Rihanna. Pero eso ya son cosas mías, que tengo las conexiones averiadas. Cogemos también montadora y ahora tenemos que montar esto. Va a quedar súper esponjoso. Va a quedar no como nata montada, sino un poquito más cremoso, un poquito más fluido. Y va a estar tremendo. Así que metemos candela. Ahí está. Venga, arranca iranzo. Canastros. Vaya, lo tiene cualquiera. Está desenchufado. Cosas del directo, amigos. Ahora sí. Le metemos candela y And My Umbrella. ¡Ela, ela! Y ahora, una vez que hemos batido esto, lo que tenemos que hacer es dejar que cuaje. Simplemente le hace falta tiempo. Mira, mira qué pulso tengo. Ahí lo tenemos. Así que escogemos los recipientes que nos dé la gana, sean unos u otros. Metemos al frigo durante aproximadamente una horita, aunque se pueda hacer el día anterior perfectamente. Y dejamos que coja cuerpo. Y una vez que haya cogido cuerpo, le pondremos las frambuesas y las campurrianas que están esperando. Esto está ya cuajadito. Se queda con una textura un poco panacota. No se queda dura del todo, se queda tomblorosa y está espectacular. La combinación del ácido con la leche condensada es tremenda. Así que vamos a emplatar. Ponemos por aquí y vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a coger las galletas que tengáis en vuestra despensa. Esas son las buenas. Yo he cogido unas campurrianas. Las he visto y digo, trae para acá. Estas son para este postre. Joder, galletas muy de casa de la yaya, ¿verdad? Creo yo. Picamos con un cuchillico. Y ahí tenemos una especie de crumble comodón. Un crumble vago, le deberíamos llamar. Pero que está muy rico, hombre. Cubrimos nuestro cremosito de limón. Perfecto. Y en la parte de arriba, fijaos cómo han sudado las frambuesas. Con el zumo y la ralladura de limón y el toquecito de canela. Esto es una auténtica maravilla. Y la mermelada, claro, que le va a dar el toque dulce. Ponemos por aquí y chispún. No hace falta nada más. Bueno, sí. Sacarla a la mesa, clavar la cuchara y disfrutar de este cremoso de limón. Con galletas camporriana y frambuesas. Andemá, ambrela, ela, ela.